¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Wargabeo, Wargabeos. Y volvemos con Warhammer 40.000 Kill Team. Es el juego de escaramuzas, ya sabéis, ambientado en el universo de Warhammer 40.000 y que tantos y tantos grandes momentos nos está dando su segunda edición, la tercera edición para los más románticos. Y que, como muchos sabréis, esta semana han aparecido noticias, se han publicado noticias y es que ha aparecido este documento en el cual aparece un reequilibrado, una reestructuración de algunas reglas básicas y de algunas listas de algunas facciones para equilibrar el juego, para que consigamos tener un juego algo más equilibrado a nivel competitivo, especialmente. Así que hoy lo que vamos a hacer es hacer un análisis de este documento. Vamos a ir viendo los cambios que van a ser. Vamos a proponer pequeños cambios, pero muy interesantes, la verdad. Yo creo que por el momento todas las impresiones que he podido recoger acerca de estos cambios, tanto en la gente que tengo en mi entorno, que está jugando, con las personas que estoy jugando asiduamente, incluso con menos asiduidad, estamos todos muy contentos, muy ilusionados con estas actualizaciones que han llegado. También aprovecho para saludar a Iván Laureado, ya sabéis este gran difusor de los Wargames y juegos de especialista en especial que pertenece al grupo de Discord, más que perteneces a una manera humilde de decirlo, que lleva este grupo de Discord de Wargames castellano y que aprovecho para enviarle un saludo. Dicho esto, os recuerdo que los que hayáis aterrizado aquí por primera vez, los que lleguéis a Juegos Ciudadanos, es un canal donde vais a encontrar básicamente Wargames, vais a encontrar juegos de miniatura, juegos de rol, juegos de mesa, ¿vale? Así que aprovecho para deciros a aquellos que todavía no estéis suscritos, que os suscribáis, si os gusta el vídeo, recordad darle like para ayudarnos a llegar a más y más gente y como siempre, comentad, compartir con vuestra gente, con vuestros amigos en las redes sociales para ayudarnos a llegar más y más lejos. Ahora, sin más, vamos a entrar ya al torrón, vamos a ver un poco qué es este documento, ¿vale? Este documento que veis ahora, ¿no? Que aparece aquí en pantalla, ¿no? Este The Balance Dutch Slate, no sé cómo se pronunciará esto exactamente, pero esto lo que va a ser, pues básicamente, es lo que os decía, ¿no? Un documento que contenga todas las actualizaciones que se han recopilado y que van a ser objeto, ¿no? Para este primer trimestre del año para el juego equilibrado, ¿vale? Y ahora vamos a ir intentando, pues vamos a ir desgranando, vamos a ir hablando de todas ellas, poquito a poquito. La primera que tenemos es Core Rules, ¿no? Son básicamente reglas básicas, ¿no? En la cual nos anuncian una New Core Rule, ¿no? Una nueva regla básica, y es que nos dice que algunas reglas, como bien sabréis, nos permiten activar diferentes operativos en sucesión, ¿no? O sea, de manera continua, antes de que nuestro oponente pueda activarlos, ¿no? Entonces nos dice que independientemente de tales reglas, nunca se va a poder activar a más de dos operativos en el mismo Turning Point, ¿no? Con lo cual, antes de que tu oponente haya tenido un turno para activar un operativo o para realizar un Overditch, ¿no? Con lo cual, se acabó aquello de tener aquellas reglas especiales, ¿no? Como ahora veremos, para poder realizar tres activaciones o más, ¿no? Antes de que el otro jugador no haya podido hacer una activación. No, pues esto se va a limitar ahora a dos, ¿vale? Siempre, pues, dando oportunidad al otro jugador a que active un operativo o bien que realice un Overwatch. Y ahora vamos a entrar ya en... Esa va a ser una regla general, una regla básica aplicable, pues, al juego, a todas las facciones, ¿no? Y ahora vamos a ver ya las diferentes facciones que se han visto modificadas, que en este caso han sido seis, han sido los Pathfinder, los Thor Commandos, los Space Marine barra Deathwatch barra Green Knight y la Death War, los Craft War y los Stone War, ¿vale? Básicamente, pues, algunos de las listas, pienso yo, que estaban muy arriba, bueno, tanto como muy arriba, ¿vale? En el caso de Pathfinder tenía algunas cosas que podían llegar a, pues esto, ¿no? A ser muy duras en juego, pero algunas que, bueno, eran incluso difíciles de jugar, ¿no? Como es el caso de los Space Marine, Green Knight y Death War, que costaba muchísimo ganar con ellos y pienso yo que esto hubiese, al final, desembocado, ¿eh? Si ya no lo había hecho, en que la repercusión, ¿no? Y la participación en torneos y en nuestro día a día, en juegos entre amigos, fuera menos, ¿no? Así que pienso que está muy bien, ¿vale? Estos cambios. Vamos a empezar con los Pathfinder. Vamos a empezar con los TAU, ¿vale? En el cual, pues nos dice que la estrategia más práctica de causa digna, ¿eh? Una causa digna, ahora va a costar dos command points, no va a costar dos puntos de mando y solo se va a poder usar una vez por batalla, ¿vale? Y solo si no tienes la iniciativa. Con lo cual, bueno, de alguna manera está una causa digna, ¿no? En la que antes, pues, bueno, teníamos esta triple activación, ¿eh? Que muchos ya sabréis, pues se va a convertir en una doble activación y siempre y cuando se cumplan, pues, estas circunstancias, ¿no? Que nos marca, pues, esto, ¿no? Además, solo se va a poder hacer una vez por partida. Con lo cual, ostras, cambia bastante el cuento, ¿vale? Que no lo había dicho, que es una única vez por partida. El siguiente punto también es de los Pathfinder, ¿vale? De otro nerfeo, podemos decir, ¿eh? Ya que nos va a desaparecer una de la frase final, ¿no? Dentro del granadero, ¿no? Recordar que el granadero, pues, tenía esta función, ¿no? De estar equipado con granadas electromagnéticas, fundidoras y fotónicas y que no le costaban puntos de equipos, pues, bueno, vamos ahora a cambiar un poco, ¿vale? Y vamos a eliminar, pues, esta última frase del granadero, ¿no? Lo que nos va a pasar es que, pues, estas granadas, ¿no? Que tenía la regla especial limitada, pues, que podían ser elegidas para uso de este agente dos veces en lugar de una, pues, ahora esta frase se elimina, ¿no? Con lo cual, vamos a tener que... Solo van a tener una de cada, ¿vale? Va a tener una granada electromagnética, una fundidora y una fotónica, ¿eh? Con lo cual, pues, bueno, tenemos un poco de nerfeo en este aspecto, ya que, bueno, no vamos a disponer de tantas, ¿no? Y la siguiente es, pues, esta última, ¿vale? También de los Pathfinder, este beneficio, ¿no? De los marcadores telemétricos en el paso de seleccionar objetivo válido de ese ataque de tiro. El operativo enemigo se trata como si tuviera una orden de enfrentamiento a menos que esté en cobertura proporcionado por terreno pesado. O sea que, este cinco más, pues, digamos, que va a perder un poco, ¿no? Respecto a lo que ya teníamos, ¿no? Y seguimos. Ahora ya dejamos por un momento, ¿no? Dejamos a los Pathfinder y vamos a los comandos, ¿no? Vamos a los comandos, en este caso, con los equipos, con el equipo de dinamita, en el cual solo va a poder ser seleccionado una vez, ¿no? Solo va a poder ser usado una vez por batalla. Con lo cual, bueno, se acabó un poco este rollo, ¿no? De la dinamita. Ya pasamos a los Space Marine y Great Knight, una de las grandes ilusiones, ¿no? Al menos mía a nivel personal, ya que, como sabéis, me gustan, ¿no? Y juego los astartes, pues, en este caso, es la selección de operativos y es que cada Fireteam, excepto los exploradores y los marines tácticos, van a poder añadir una miniatura de guerrero adicional, ¿vale? Sí, vamos a poder elegir una miniatura de guerrero adicional, ¿vale? Tengo por aquí preparado el libro, ¿vale? Porque no me quiero dejar ninguna, pero, bueno, básicamente vamos a poder incluir un intercesor adicional, un intercesor de asalto, un saboteador, un infiltrador, un saqueador, un intercesor pesado o un veterano vigía de la muerte adicional. Evidentemente, esto, como veis aquí, también va a ser de aplicación a los Great Knights, con lo cual, pienso yo que es una gran noticia, porque como muchos sabréis, aquellos que estéis jugando, ¿no? Tanto con cualquiera de las facciones, pero que estéis jugando aquel team, sobre las facciones, los Space Marine y los Caballeros Grises que estaba costando sacar a mesa, ¿no? Ya que realmente, ostras, pues cualquiera de estos Fireteam, ¿no? Con cinco miniaturas, ostras, costaba muchísimo realmente ganar, ¿eh? No hay que ver más la diferencia que hay abismal. Yo que también estoy jugando, como muchos sabéis, con los adeptos custodes, que podemos montar un Kill Team, ¿no? Un comando de adeptos custodes con cuatro miniaturas y pensar que, pues, una con infiltradores, con intercesos, con lo que sea, vamos a tener cinco miniaturas, ostras, la diferencia es realmente muy pequeña, ¿no? Respecto a la... a lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Los custodes, lo que tienen en cuanto a vidas, puntos de acción, armamento y demás, ¿no? Con lo que, ostras, yo pienso que está muy bien este aumento, ¿no? De una miniatura más, de un guerrero más, tanto para los Space Marine como para los Caballeros Grises, ya que era muy necesario volver a meterlos en el meta, ¿no? Volver a añadirlos al juego y que no se quedaran fuera una de las facciones más poster boy, ¿no? De lo que es el juego, ¿no? Propiamente, o sea, creo que era muy, muy, muy interesante a nivel comercial para Game Workshop. Me imagino que el que más. La siguiente facción va a ser la Death War. La Death War, pues, va a ser un poco lo mismo, ¿vale? La selección de operativos vamos a poder en un fighting de Plague Marines vamos a poder añadir un guerrero adicional, ¿vale? Aquí nos hacen la aclaración, nos hacen la aclaración que el operativo que lleve el campeón, pues, bueno, en lugar de que en lugar de un guerrero, ¿no? Pues, ya, ya va a tener el campeón, ¿no? Quiero decir que no vamos a añadir dos guerreros, ¿no? Uno por cada fighting, ¿no? El que tenga el campeón, pues, ya no, ¿no? Como que muchos ya se lo pueden imaginar, Que esto al final no deje de hacer básicamente una miniatura más por Kill Team, ¿vale? Aunque haga el uso de la expresión fighting. Vamos con Craft Wall, ¿no? Vamos a tener con los mundos de astronave vamos a tener esta misma opción que es que vamos a poder añadir a Kill Team una miniatura de guerrero adicional, ¿vale? Con lo cual otra cosa, pues, bueno, que yo pienso que va a ser muy interesante. Y por último vamos con los Necrones, básicamente, y es que los Flight 1, los desolladores, ¿no? Añaden uno a la característica de daño de Flyer Cloud, ¿vale? De garras. Además, los protocolos, la táctica, ¿no? De protocolos de reanimación vas a costar cero command points, vas a ser gratis, ¿vale? O sea que muy bien, muy bien tú. Y ahora vamos a a una parte que es la última, no por ello, menos interesante, ya que pienso yo que está muy bien, ¿vale? Que es las listas de ejército que han sido reemplazadas, ¿no? Con el tiempo, pues, ya sabéis que se van a ir añadiendo nuevas listas, nuevas listas de ejército, van a ir apareciendo nuevas cajas, pues, bueno, bien, de todas estas cajas que ya han ido apareciendo, de todas estas listas, perdonad, que han ido apareciendo en la White Darts, pues, respecto a lo que ya hay en el Compendium, hay algunas que nos recomiendan no utilizar, no las prohíben, evidentemente, amigos, se van a poder utilizar, luego en torneos ya veremos qué es lo que hacen, pero de entrada hay una serie de listas, ¿vale? que van a ser reemplazadas, ¿no? Por ejemplo, Force Wars, ¿no? Mundo Force War, va a ser reemplazada por los Hunter Clay, los, claro, de cazadores, ¿no? Los Thousand Sons, los Miliejos, van a ser sustituidos también por los War Coven, ahora no recuerdo cómo lo habían traducido, y la trupe reemplazada, ¿no? Los Arlequines, reemplazados, pues, por estos nuevos Arlequines que están por aparecer en las próximas semanas. Así que, eso es todo, esto es el resumen, ¿no? de este The Balanced at Slate, o como quiera que se pronuncie, este primer trimestre para el 2022, ¿no? Este juego competitivo, ¿no? Este juego equilibrado, ¿no? Para Kill Team, y que, como veis, tiene muy, 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 muy buena pinta. Espero que os haya resultado interesante, ya sabréis cómo os he hecho al principio del vídeo, si os ha gustado, comentar, darle a like, compartir con vuestros amigos, suscribiros si no lo estáis, y como siempre, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!